¿Cómo les va? Nuevo encuentro de Birreras en Esterio, aquí en el Provincial Radio. Vamos a compartir, por supuesto, con este grupo de mujeres que, yo les digo algo, y en coincidencia con un día muy especial como es el Día del Medio Ambiente en la jornada de hoy. ¿Ustedes creen que la cerveza, porque de eso se trata nuestro encuentro de Birreras de Argentina, que se toma? Bueno, sí, es una obviedad, está claro. Sí, es verdad, se toma. Mire, hoy, hola Sole, ahora saludamos al resto, por supuesto. Mirá cómo viene hoy preparado. Muy bien, preparadísimo. Pero en realidad, este producto, o por supuesto vos, Sole Ceja, nos vas a contar mucho mejor para la introducción, a partir de los insumos que tiene este producto final, no solamente se puede tomar, sino se puede masticar, se puede comer. Por ese lado vamos a andar a vino. Así es, Marce, no solo por ese lado, sino que también, y aprovechando el Día Internacional del Medio Ambiente, vamos a hablar de qué manera se puede reutilizar algunos de los componentes que participan en el proceso de la elaboración. Bueno, ahí se está conectando Griselda, que nos faltaba que aparezca, que tuvimos un temita técnico ahí. Así que bueno, cada una de las chicas, yo por eso las elegí un poco hoy, vamos a hablar de subproductos de la cerveza artesanal. Ahí estás Griselda, bienvenida. Estás entrando. Exactamente. Hola Griselda, ¿cómo te va? Griselda, te voy haciendo la introducción, es de Granja La Piedra, que es una granja que está acá en Mar del Plata, en realidad en las inmediaciones, en la ciudad de Batán. Ahí está. Hola Griselda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno Griselda, ya estamos en el programa, aprovechamos para maximizar los 45 minutos que tenemos del Zoom, estamos en vivo en Instagram, por el Instagram de Birreras de Argentina, así que los invitamos a todos nuestros seguidores a que hagan las preguntas que gusten. Y un poco lo que estábamos contando es que hoy, en el Día Internacional del Medio Ambiente, buscamos esta temática como para poder contar qué subproductos se pueden hacer a partir de la cerveza artesanal, y también específicamente del residuo, que es el bagazo, que es la malta húmeda, una vez que se realiza la cocción, cuando se retira eso, que es hiperproteico, se pueden hacer diferentes cosas. Pero para eso, la más indicada para hablar es Sole Piazza, bueno, Sole pertenece a la fibra también, Sole es comedia, no solo de los demás, sino también de los demás, o sea, capa total. Y además es jueza certificada de cerveza, sería la traducción. Y además Sole participa, bueno, en muchas cuestiones que tienen que ver con lo medioambiental, contó un poquito Sole, te damos la bienvenida, y contó un poquito del Premio Verde, qué es este movimiento latinoamericano en el cual participabas, quedas en el año pasado. Bueno, la verdad que el background de Sole es impresionante. Sole, te sudo la palabra. Bueno, muchas gracias por la presentación, mucha expectativa. Bueno, buenas tardes a todas nuevamente. Noelia, Griselda, Marcelo y Sole. Felicia del medioambiente. Acá voy a apelar a las palabras de un colega mío de Guanuzio, que en realidad no queremos medioambiente, queremos el ambiente entero. Así que siempre nos gusta esa frase, y se la robo a ese quien. Bueno, principalmente, como comentabas acá un poco, desde el año 2014, 2015, familiarizándonos con lo que es la producción de cerveza, comenzamos a ver la cantidad de bagazo y de residuos de bagazo que habían las cerveceras artesanales. Yo pertenezco al Partido de la Plata, no sé si saben que es un polo cervecero bastante grande, al igual que en Mar del Plata. Acá hay muchos colegas, muchos amigos, continuamente uno está en contacto con las cervecerías. Y no solo eso, sino a su vez, combinado con... Yo soy sommelier de vinos, de cerveza, o sea, me gusta beber, no sé la verdad, pero tengo título para hacerlo. Yo da una licencia, tú la para tomar de más. Claro, sí, sí. Sería que tengo licencia para beber. Pero, básicamente, trabajé en la industria de lo que sería alimentos y bebidas durante 20 años. Y en uno de los proyectos que tuve, tuve un proyecto de panificados orgánicos. Entonces, fuimos combinando, porque me ayudó mucha gente, con respecto a la elaboración de cómo empezar a reutilizar este bagazo para consumo humano. Como comentó acá, principalmente Sole, el bagazo es una fuente gratis, vamos a decirlo así, el bagazo es una fuente gratis de proteína y fibra. Y cabe destacar en este momento que hay un montón de gente necesitada de alimento. Entonces, un tercio de los... En la cadena de producción de los alimentos, un tercio, desde que se produce hasta que se consume, un tercio de estos alimentos se pierde en toda la cadena. Desde que se empieza a producir hasta los consumidores. Y, no vamos a decir del otro lado, que hay una desigualdad total, que hay mucha gente que no accede alimento. Y dentro de un montón de años vamos a hacer un montón de seres humanos más en este planeta, que necesitamos producir el 60% más de alimentos que producimos ahora. Relacionándolo con lo que es el medio ambiente, necesitamos producir de una manera más sostenible y responsable. Porque si no, no vamos a llegar a festejar el Día del Medio Ambiente de acá a un par de años. Entonces, comenzamos a ver las posibilidades de cómo incorporar este, que mal dicho, desecho, si no es un subproducto de la cerveza, es un subproducto, acá me hacen así, porque varios hemos luchado con respecto a la legislación, este subproducto con respecto a la cerveza, cómo incorporar para el consumo humano. Bueno, fuimos probando diferentes alternativas, la más conocida es el de los panificados, y más allá de los panificados, a mí me interesa muchísimo lo que es la alimentación con respecto a los niños, y terminamos desarrollando una barra de cereal. Una barra de cereal donde el principal insumo es el bagazo, no es que tiene un poco de bagazo, su principal ingrediente en esta barra de cereal es el bagazo. No solo es el bagazo, sino tiene todos cereales y pseudo cereales, sin agrado de azúcares, ni refinados, y después tiene azúcar mascaro, miel y chocolate, pero acá hay quinoa, amaranto, ningún saborizante, ningún conservante. Y arándanos. Así que es un producto, principalmente, es como, lo podemos llegar a denominar como una golosina saludable, o como hoy en día se dice, etiqueta limpia. ¿Qué quiere decir? Lo que es increíble que uno lee la etiqueta, son los reales que están en la barra. Así que, bueno. La marca o la Instagram, a propósito, es un poco para interpelar a la gente, por más que sea un poco chocante a propósito, es comer desechos. Como en la construcción de algo, se puede generar algo nuevo. Y con mayor valor agregado. Sole, dos preguntas que me vienen a la cabeza, que le deben venir a todas las mamás que en ese momento están mirando el Instagram de Virrera. ¿Cómo es el sabor de esto? Porque todo lindo, pero después el chico no te come cosas que tienen un sabor raro. Pero por un lado, o sea, me preguntaba eso mientras que te escuchaba, que me decías que tienes chocolate, arándanos, entonces me hiciste la duda. Bueno, soy madre de tres, y los últimos vinieron dobles. Así que... Te hice listo. Por eso hago cosas. Los mejores catadores para esa respuesta. Exactamente. No solo es, imagínate que en una casa de tres, hay cinco, seis, acá. No hay problema. El principal público y el más complicado son ellos. O sea, no les gusta, te das cuenta. Yo te puedo decir algo muy fácil. Es la medición de con qué rapidez se vacía el tapa. Si querés llevarlo. No sería el término así. Fui modificando la receta bastante a medida de este tiempo con respecto a la humedad, al chocolate. No le tengamos miedo al chocolate. El chocolate es recontra amigo de todos. Y principalmente, lo importante de todo esto es el nivel, porque, lo que hablábamos un poco la otra vez, la gente no va a comer algo porque le digas que es saludable o es rico, o porque es saludable. La gente va a comer algo porque lo acepta, porque es rico. Bueno, acá no solamente es rico, sino lo podemos llegar a considerar saludable. Es un tema de mezclar texturas, ingredientes y sabores. Tenés que tener crocancia, tenés que tener chocolate, tenés que tener algo de dulzor. Son diferentes cuestiones donde uno va jugando. Y totalmente aceptado por niños y por adultos ni hablar. Sí, por supuesto. Fue todo un tema. La primera tenía que ver con el sabor. La segunda es la siguiente. A partir de que la materia prima principal es un, entre comillas, desecho, digamos, un subproducto, ¿esto hace que al valor de mercado se baje el costo de producción y por ende el precio? ¿O no? ¿O el proceso hace que valga lo mismo que una barrita de cereal convencional de marca? No, no, no. Primero y principal que uno, a este subproducto, le tiene que hacer un proceso. Yo retiro, en este caso, retiro el subproducto de una cervecería y le tengo que hacer un proceso por el cual lo dejo en condiciones para que esta barrita después pueda durar en el tiempo. ¿Sí? Lo que uno tiene que lograr con esto es que ese proceso sea lo más ambientalmente amigable posible. No necesariamente tiene que ser más barato, pero sí podemos llegar a decir que estamos incorporando un insumo que si no estaría tirado a la calle o en el vertedero dándose a los animales. Lo interesante de la reutilización del bagazo como alimento, digamos, humano, es que no compite con las otras alternativas. Como vos sabés, solo en la producción cervecera cantidades, toneladas de bagazo se desechan. Entonces, podés convivir con la gente que compostea, que le da alimento a ganado, que hace galletas para perros, que lo usa como sustrato para hongos, o lo que sea. Es una alternativa más a todas estas. Con respecto al precio, también somos conscientes que las barras tienen que estar más o menos al mismo nivel de precios de lo que estaría una golosina de buena calidad en un kiosco, lo podemos llegar a decir así. Porque si, por más que tu producto sea bueno, sea sabroso, pero si está caro, no lo va a comprar nadie. Es así. Se te apota el mercado, por lo menos. Se te apota el mercado y la verdad es que no queremos hacer un producto de nicho. Todo lo contrario. Queremos democratizar y que esto vaya para todos lados y que la gente reutilice el bagazo para hacer un pan, una pizza, lo que sea. No, no. Es eso. Lo que pasa es que, bueno, ahí, no sé, si no era también, creo que ellos utilizan bagazo. El tema, acá hubo una lucha hasta legislativa por reutilizar el bagazo, no es solamente eso. Hasta hace un año esto no era ni legal, porque era considerado un desecho. En otros países se premia a la gente que hace estas cosas. Pero acá hasta tengo y tuve muchas trabas para poder sacar este producto al mercado. Mirá, por esta cuestión legislativa. Chicas de ustedes, Griselda y Gise, ¿Quién de las dos utiliza bagazo o directamente lo de ustedes tiene que ver con otro subproducto de la cerveza? Nosotras directamente utilizamos la malta y la procesamos nosotras y hacemos un trabajo especial. No trabajamos con otras cervecerías, vamos, compramos nuestra malta, elegimos los sabores porque hacemos lo mismo que cualquier cervecero cuando combina. Pero no descartamos nada. Los cerveceros suelen descartar y nosotros lo hacemos parte de la masa. Bien, déjame hacer la introducción. Gise es de Dulce Cobo, ellos hacen alfajores de cerveza y vos, Gise, además de eso lo haces en la masa, en la tapita, pero el dulce de leche también lleva un componente de cerveza o yo estoy equivocada? Sí, nosotros, nuestros alfajores de cerveza le hacemos tres trabajos. El primero es en la masa, que es un trabajo especial aprovechando lo que vendría a ser un cereal, esto mismo que usan los cerveceros. Después hacemos un trabajo de reducción que se lo incluimos al dulce de leche y hacemos una jalea para el centro del alfajor. Para que cuando vos cortes el alfajor sentís en el centro un sabor especial que corresponde al tipo de cerveza que usamos para esa. No sé, tenemos cerveza roja con Scottish, tenemos Porter para los de cerveza negra, Honey para los de cerveza rubia. En eso sí trabajamos mucho en combinación con los cerveceros porque viste que a veces la vida del cervecero y como que se larga una tirada de tal gusto y bueno, entonces nosotros hacemos el alfajor en base a esa tirada. Muy personalizado, está bien. Ah, mostranos uno, tenés uno ahí para cortarlo, esto que contabas. Tengo uno acá al lado mío, esperando ese cortado, lo voy a mostrar. Y esto se puede tomar con cerveza, ¿no? Claro que sí, te convento. Mirá, tenemos un conocido que les gusta mucho, el de cerveza rubia con whisky. Para soledad que se dedica justamente a la cata. Está muy bien. Yo pregunto, ¿hay un público específico para la compra de estos productos? O digamos, porque entra primero por, digamos, vos lo vendrés como alfajor de cerveza, veo allí en el... Digo, entra por la curiosidad, digo, la primera vez, una persona se acerca y se mira un alfajor de cerveza, entra por la curiosidad. Después hay un público que, digamos, empieza a comprar permanentemente o empieza a expandirse y hoy por hoy cualquiera accede justamente a esto. Bueno, mirá, te cuento. Nosotros, como contaba justamente la compañera Soledad, trabajamos con materia prima de primera calidad y eso es súper importante. A mí me parece que cuando vos comes un producto que tiene buena calidad y está hecho casera y sin ni aditivos ni conservantes, la gente vuelve a comprarlo. Lo que nos pasa a nosotros, como vos bien decís, es que por ahí ven los carteles y dicen, ¡guau, qué innovación! Y la primera vez lo prueban por eso, pero vuelven porque es bueno, porque tiene calidad. Como en los productos que tienen las chicas que yo los quesos de grisela los conozco y son muy buenos. y realmente me parece que volver a lo que parece un concepto antiguo, digamos, pero es tan moderno hoy en día que es volver a cocinar en casa. Lo que nosotros hacemos es un producto artesanal que destaca eso. Destaca como cocinaba la abuela. Que hoy en día la cocina gourmet esto se llama alimento real. Es como este concepto de que volvemos a sentir los sabores. Lo que contaba la chica... Se nos cortó. Bueno, Marce, ¿qué es lo que yo te digo? Ay, perdón, Soledad, alimentos procesados, a ver. Gise, te nos estás yendo, estás un poco así como entrecortada. Ay, puede ser. La verdad que nos dice que... A ver, a ver, no hay... Dale, a ver, dale. Perdona, acá en Mar de Cobo a veces se corta un poco la señal. Estamos en el campo. Bueno, lo que contaba la compañera, nosotros usamos manteca, que parece algo tan simple, pero realmente es lo que le da el primer gusto a los alfajores. Porque la comida de panadería, muchas panaderías usan margarina y las margarinas tienen hidrógeno. Y esas... Eso en realidad al estómago no le hace bien. Y al sabor tampoco. Entonces creo que eso es un poco en lo que destacan los productos. Claro. Sole, por ahora venimos con dulce, venimos con barras de cereales, venimos con alfajores. Yo, primero, siempre aclaro, no soy birrera por razones obvias. No sos un birrero más. Un birrero, ahí está. No, no soy birrera más. pero estoy empezando a descubrir que, bueno, cuando hablamos de cerveza también tenemos que hablar de alfajores, tenemos que hablar de subproductos, creo que dijo Soledad, para hablar concretamente. Barra de cereales. Pero a ver, también hay algo más al lado, ¿no? Que se suma a esto. Exacto. Acá Griselda es la palabra autorizada, porque Griselda, además de, bueno, un poco el pie me lo estaba dando Gise a partir de decir que estaba en el campo, a partir de decir de esto del sabor, de recuperar en casa. Griselda está en la zona de Batán, que es acá cerca del Mar del Plata, ellos tienen una granja que durante, hace muchos años que están, que hacen turismo rural también, y elaboran unos quesos, por un lado elaboran unos quesos de cabra, que yo no te puedo explicar lo que son, son una delicia, pero, además, elaboran con queso, con leche de vaca, elaboran unos quesos saborizados con cervezas artesanales, que un poco la semana pasada empezamos a hablar de la dabel y demás, y llegamos al tema este de los quesos macerados en dabel, pero, Griselda, la palabra es tuya, vos que sos la maestra quesera de Granja a la Piedra, contanos un poquito. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ahí, como decías, tal cual, nosotros hacemos, hace 30 años que estamos en lo que es el tambo de cabras y la fabricación a partir de la leche, de quesos y quesos, yogures, ahora estamos incorporándonos en dulce de leche, todo con cabra. Hace unos tres, cuatro años empezamos con lo que es vaca y conocimos, con la leche de vaca, y conocimos a unos que hoy son amigos, que tienen una cervecería acá en Mar del Plata artesanal que se llama Deprestado, y un poco charlando con ellos por nuestra inquietud de hacer dentro de lo que es el mundo de los lácteos de vaca, que es algo por ahí más común y más conocido por todos, hacer algo distinto, entonces empezamos a pensar cómo podíamos combinar los sabores, con qué tipo de queso, y hacer unos quesos cerveceros, como por ahí se hace mucho en las abadías belgas, ahí en Bélgica la gente hace quesos y hace cervezas y lo opinan en mil formas posibles, no es digamos nada muy novedoso pero sí lo es para nosotros acá, ellos justamente hacen cervezas estilo belga y bueno hicimos dos quesos que están macerados, dos quesos tipo gouda de vaca que están macerados en la cerveza de ellos en una hipa y en una dubel y un tercero que es por ahí el más experimental de todos y fue el que más nos costó lograr que es un queso lupulado, te digo por qué nos costó porque el primero quedó súper amargo digamos si bien todos los cerveceros saben cómo reacciona el lúpulo con agua nadie sabe cómo reacciona con la leche entonces cómo extraer el sabor del lúpulo pero sin irnos a un amargo rasposo y que no invada demasiado el sabor del queso pero que amalgame bueno ahí tuvimos varias pruebas hasta que logramos un poco con la recomendación de ellos y estudiando un poquito nosotros encontrar qué lúpulo nos iba o qué combinación en qué cantidad cómo ponerlo y demás y hoy tenemos este tercer queso que es un gouda lupulado y lo que sentimos son más los sabores cítricos digamos no el amargo sino es como a mí me gusta es un queso eso parece un queso cítrico con sabores más a limonados más a tierra es muy novedoso ¿y cuál es la recepción del público? cuando vos haces una degustación digamos ¿cuál es la sensación? ¿cuál es la consulta más común que te hacen? Mirá la primera vez que los lanzamos digamos fue en un evento acá en Mar del Plata que se hacía de varias cervecerías y hicimos allá en la costa en el ahí ahí los probé yo también claro y habíamos hecho no sé si te acordás una cartulina un panel donde tenías que pinchar el escarbadiente con el que habías probado en la variedad que más te había gustado y bueno y después creo que eran fueron dos noches después contamos y la verdad es que fue re parejo a todos a algunos les gustaba más el lupulado a otros más el ipa a otros más el macerado en duvel qué sé yo yo te puedo decir a mí cuál me gusta más o pero en realidad y en general gustan mucho gustan mucho los quesos y eso cómo los comercializan hoy Gría ahí en la propia granja a través de digamos del canal del canal almacenero o o tienen un público específico que tiene que ver con la cerveza artesanal el que busca ese producto no no tanto digamos a ver a veces son quesos que son variedades distintas y por ahí la gente no se anima de entrada pero una vez que los prueba después ya así lo vuelven a consumir los vendemos en la granja ahora justo en este momento estamos haciendo entregas a domicilio de todos los productos entonces ahí los empezaron a probar más porque a veces los comercios les cuesta incorporar productos nuevos por espacio en la góndola por un montón de cuestiones pero pero bueno ahora los están conociendo estamos llegando más al público con nuestros productos por ahí más diferenciados hay que aprovechar en esta situación que no viste que a veces hay sectores que por ahí hay oportunidades o nichos donde uno tiene que focalizar y mirá que buena oportunidad esta y el consumidor tiene que animarse a probar también a probar diferentes otros sabores sabores más gourmet y de hecho que tienen que ver con la historia por lo menos acá en Mar del Plata con la historia de nuestra ciudad porque somos la capital de la cerveza artesanal y bueno como bien contaba Griselda la granja La Piedra es súper conocida hace más de 30 años entonces también probar algo innovador hay que darse esa posibilidad ¿no? Mirá a nosotros lo que nos pasa puntualmente es un poco lo mismo que decía Gisela que en realidad la gente sabe que espera de nosotros un determinado tipo de queso sabe que nuestros productos tienen una calidad entonces dice bueno lo voy a probar me animo porque sé más o menos con qué me voy a encontrar ¿entendés? saben que la calidad en general es buena entonces ahora que estamos teniendo esta llegada directa al consumidor les contás que tenés un queso cervecero y te dicen ¡ay dale! mandame uno lo quiero probar es como que están abiertos y están receptivos a probarlo claro y en tu caso Gisela ¿cuál es la recepción del consumidor final? ¿qué te pregunta cuando vos le decís cerveza alfajor de cerveza ¿qué es lo que te pregunta o cuál es la digamos la reacción clásica? lo primero que me preguntan siempre es el chiste de ¿me voy a escolizar con esto? lo primero siempre es eso pero la verdad que se sorprende mucho al principio les es raro pero cuando lo prueban gusta y la mayoría ha vuelto a comprar el de cerveza nosotros en base a eso cuando comenzamos comenzamos con unos clásicos luego lanzamos los de cerveza y creíamos que era lo más raro que íbamos a hacer y encontramos que realmente hay un público que le gusta probar como vos decías Soler que le encanta ir conocer sabores y se aburren de probar siempre el mismo entonces uno tiene que estar reinventándose todo el tiempo también y en eso nosotros por ejemplo tenemos otros sabores raros como de chili de pimienta de cappuccino como que esta idea de la cerveza a nosotras nos enriqueció para conocernos también como emprendimiento a donde íbamos claro le pregunto tanto a Griselda como a Soledad en lo que específicamente están ambas digamos desarrollan su labor porque uno y lo hablábamos Sol y Ceja en los anteriores programas cuando decíamos bueno la cerveza acompaña determinada comida y alguien nos dijo no se puede tomar cerveza con carne con pizza con no necesariamente el vino va con la carne y demás digo con el queso Griselda si o si el queso va acompañado con un vino o puede ser acompañado con una cerveza digo se lo traslada a Soledad porque Soledad es justamente es homelie así que me gustaría una opinión sobre eso la cosa es generalizar decir vino o cerveza si nos ponemos en el mundo es como sinceramente es como decir huelco nao en realidad lo que pasa es que hay que las características acá como hablaba Griselda que ella empezaba a hablar de las características cítricas del que de las notas cítricas que le daba el queso que no era muy amargo lo que uno tiene que lograr en un maridaje lo mejor de un maridaje sería que la combinación entre la bebida y la comida sea un sabor nuevo que te explote la cabeza y digas wow como no se me ocurrió antes eso sería el maridaje ideal como se potencia tanto la comida con la bebida al mismo tiempo y se genera algo nuevo después tener los maridajes por similitud que diríamos bueno tengo un queso con notas un goda tiene algo de picor una cremosidad unas notas cítricas y voy a buscar algo que no lo no lo amate no lo tape puedo buscar una cerveza con un toque de maltosidad que le dé un toque de dulce que va bien con las notas del goda con las notas brutales algo de cítrico para potenciar el cítrico pero tampoco que parezca que estoy chupando un limón en ese momento eso sería un maridaje por similitud después tenés el otro maridaje que es el antagonismo algo que nunca se te ocurriría a vos probar por diferentes características que tenga que son totalmente contrarios como pueden ser comidas muy saladas con cervezas o bebidas también muy dulces con un tenor alcohólico importante que hacemos ahí contrarrestamos contrarrestamos y generamos que la comida salada no me satura el paladar que lo saluda el paladar y la bebida dulce o alcohol que estoy tomando se sienta suavezada por eso entonces uno en realidad lo que tiene que buscar en el maridaje ya sea una cerveza o un vino o lo que sea es las características que tenga eso por ejemplo hablando de quesos el otro día yo no soy muy amante de alguna cerveza sour pero un amigo cervecero me dice llévate esta sour que está buenísima y lo hice obviamente no me voy a perder esa oportunidad y tomé una sour yo me voy a comer el queso brie me tomé una sour con un queso brie que es un queso que tiene que tiene una corteza con un hongo por afuera que a veces le damos una pequeña no debería tener mucho una pequeña notada de armonía con muy leve un poco terroso un poco de hongo pero con esa cerveza sour que era ácida que era fresca que tenía algo de frutilla y a su vez con la con la refrescancia y la burbuja de la cerveza con el brie que da una combinación perfecta en este caso fue lo más parecido a hacer la combinación de un brie con una copa espumante ahí tenés una similitud de un mariage tanto de cerveza como de vino así que todo está permitido con todo el tema es encontrar esta combinación donde se potencie lo ideal es que ni que la bebida mate a la comida ni que la comida mate a la bebida que se genere la armonización si queremos decirlo más que lo que sea pero se da principalmente entonces en los extremos o que haya similitud o que sea por contraposición suponte yo en este momento me estoy tomando una golden de de Heller me podría estar comiendo un alfajor de cerveza rubia o no o tendría que mariarlo con otra cosa ahí me mataste porque no me imagino ahí lo que tenés que ver con el alfajor de las chicas que me imagino primero buenísimo tu declaración Noelia de usamos manteca gracias porque porque como dice como dice Noelia hay un montón de productos en el mercado con grasas hidrogenadas que no solo nuestro estómago nos hace mal sino nuestros paladares están como plastificados y como digo yo uno necesita más allá de la pava o lo que sea de mate para sacar esta grasa hidrogenada de nuestro cuerpo porque no no se va en cambio la manteca afortunadamente se derrite a temperatura corporal entonces lo ideal de la manteca es cuando uno come algo con manteca siente que la boca se funde y esa grasa pasa suavemente y no nos olvidemos que la grasa hace que las cosas tengan sabor que sobre todo en general son más interesantes te diría es súper importante la grasa súper importante la grasa no es mala hay que ver qué tipo de grasa estamos usando y no comerla todo el día pero no es mala todo el contrario en este caso me imagino que el alfajor de las chicas por lo que comentan no lo probé ahora después nos pasamos esta pandemia nos está matando para hacer esta cosa me imagino que no satura el dulzor entonces podés encontrar un tipo de cerveza que tenga un toque levemente entre que le estás agregando dulzor con la maltosidad y un levemente amargor para contrarrestar el dulzor del alfajor el de cerveza negra es un poquito más amargo por el tipo de malta que lleva y el tipo de cerveza el rubio es un poquito más dulce claro hay que ver que yo puedo combinarlos al revés cuando el rubio lo como con una cerveza negra y al revés para combinar los sabores y sentir la diferencia el amargor es algo que a medida que uno va poniendo amargo y amargo va subiendo en la intensidad entonces ahí por ahí tenés que subir todo el sistema dulce pero eso es cuestión de cada uno aparte uno también lo que ahora en la pandemia lo que hay en casa es lo que marida también y dicen que el mejor es el que más te gusta ¿no? totalmente el que más te gusta y no nos olvidemos cada vez que comemos algo estamos esperando nuestra memoria emotiva no es lo mismo si yo voy a la me imagino que voy a ir cuando visitan mis amigos de Mar del Plata y voy a me encantaría conocer el tambo de Griselda y voy con Griselda me muestra toda su producción terminamos y saca los quesos con ese paisaje me prueba los quesos y me hace probar los quesos y yo después vuelvo a casa ¿cómo es ese queso? mi memoria emotiva va a estar relacionada con ese momento en cambio yo estoy acá no estoy muy encerrada pero estoy encerrada me llega el queso en una cajita sin explicación de ella y trato de ver no es lo mismo todo lo que es con lo sensorial también apelamos a la memoria 100% emotiva las chicas me imagino que cocinando los alfajores también sacan recetas de la abuela los aromas de estar cocinando con sus tíos abuelos lo que sea el olor al chocolate dulce de leche todo eso que nos trae a nuestra infancia son aromas que están confirmados que nos generan como una sensación de bienestar como el de pan horneada esas cuestiones todo tiene que ver con el momento quedan cuatro minutitos perdón que me meta que siempre soy el malo de la película en estos momentos y a nosotras que nos encanta hablar y que siempre tenemos tema para seguir hablando en relación a esto de la experiencia de compra que vos decías Sole Gise vos por ejemplo ustedes los alfajores también personalizan o customizan para las empresas para que puedan poner el logo digamos y entregarlo como un souvenir o algo por el estilo ¿no? Sí nosotros como lo hacemos nosotras y realmente las recetas las inventamos nosotras hemos hablado con muchos birreros o diferentes no sé ahora estamos hablando con una chica que hace té y estamos haciendo un alfajor especial para esa chica que tiene té y blen entonces nos permite al ser cocineros inventar recetas para eso para cada persona y trabajamos en esas ocasiones con una etiqueta compartida diseñamos nuestro logo con la otra etiqueta más artesanal que eso no existe Sole ¿cuál es la forma de comercialización de tus barritas? Ahora las comercializo por Instagram hablando de localidad y de producción la semana que viene con un grupo de productores acá desde el corredor digamos de La Plata estamos armando una caja de productos locales para que lleguen a las casas incentivar el consumo local hay un tambo ahora que te tiro Bicela un tambo acá en la ruta 2 trato de considero que en estos momentos la sinergia de diferentes productores suma para para generar que esto se comercialice pero por ahora estamos comercializando por el por el Instagram y vamos por por ese lado ¿sí? paso paso a paso un año pasado logramos que hacerse como invento ahora vamos por la comercialización bien que no es poco bien Griselda algo que quieras agregar de los quesos de Granja La Piedra que yo me esté olvidando por ejemplo no creo que contamos más o menos todo nosotros también metemos mucho por lo que es redes se nos acaba el tiempo ¿no? no, no, no pero decimos decimos dónde dónde se encuentra la gente con ustedes también mucho por redes por Instagram por Facebook ahí nos pueden encontrar y estamos llegando a Mar del Plata o en Buenos Aires también estamos llegando a domicilio así que bueno eso también muy bien yo digo Sole cuando se levante esta pandemia vamos a tener alfajores vamos a tener queso vamos a tener barritas vamos a tener cerveza para celíacos te digo que no nos va a alcanzar el tiempo porque estos programas después vamos a tener cuando podamos viajar a hacerlos de esos lugares olvídate y lo que falta ni te cuento todo lo que tengo preparado hace hoy mañana estamos cumpliendo un mes de birreras en estéreo ya llevamos cinco emisiones donde hicimos un pantallazo de todo lo que acabas de mencionar cerveza Porter cervezas Double cervezas para celíacos bueno habrá quesos alfajores barritas de cereal bueno tenemos un montón de cosas para degustar cuando termine la pandemia que la gente haga lo mismo también y bueno nos queda menos de un minuto ya cierre total síganos en las redes a todas besos para todos y gracias por compartir este espacio Marce te cedo el cierre definitivo bueno gracias Noe gracias Griselda gracias a las dos de edad por acompañarnos y gracias por supuesto a quienes nos siguen a través del Instagram de birreras de Argentina y a través del provincial aquí en nuestro programa así que bueno la semana próxima nos reencontramos con birreras en estéreo hacemos un brindis los que tenemos la copita o con alfajores o con barritas o con queso se brinda con todo acá con mi golden de Heller que me regalaron hoy los chicos de Heller está riquísima para la semana que viene tengo otros sabores más mirá todas tienen algo Gris no tenés un quesito no puede ser no me agarró vos comételo vos comételo no no